Víctor Álvarez, se le lleva finalmente Samo Castillejo, intercepta ahí Rubén Duarte. Eze-Blanc para Caicedo, vamos a ver tiene una oportunidad clarísima. Gol, 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 gol. Sí, 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 sí. Gol. ¿Qué le deja Felipe Caicedo? Una sonrisa de oreja a oreja, ahora más serio. con dedicatoria incluida el gol de Felipe Caicedo el español aprovechado de que manera la ausencia ahí de Víctor Ruiz vamos a ver ese pase el desmarque de ruptura estaba actuando Tomás Pina de central ahí le ganó la espalda fácilmente y la definición es perfecta primer remate entre los tres paros se avanza el español